Vamos a hacer la fiesta cívica correspondiente, recordando 194 años de independencia de Bolivia. Por situaciones de que cae un día martes el 6 de agosto, estamos adelantando el día viernes 2 de agosto, a las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano, un gran acto central, y por lo tanto invitamos a toda la comunidad boliviana para que puedan ser parte, donde van a estar grupos folclóricos, estamos invitando a autoridades locales, esperamos también tener autoridades de Bolivia quienes puedan visitarnos y honrar con su presencia. Y el día sábado a las 5 de la tarde empezamos con el desfile cívico folclórico en Alto Comedero, en la Avenida Forestal, y para eso invitamos a todos los conjuntos folclóricos, a las danzas, ballets, estos sean danzas bolivianas o no inclusive, para poder ser parte activa el día 3 de agosto en Alto Comedero. Y para eso, tanto en el consulado como también en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, acá en San Salvador de Jujuy, pueden acercarse y poder inscribirse. Lo que tienen que llevar es la nómina completa de los participantes, el grupo que se llama, y además de eso, el nombre del representante, además la historia del grupo folclórico que va a participar. Hemos coordinado ya con la Intendencia Municipalidad, con el Gobierno Provincial, además de eso también con la Unidad de la Cultura, donde van a poder coadyuvar directamente para esta actividad. ¡Gracias!